¡Buenas, buenas! ¿Te gustó? ¡Ay, está hermoso, no manches! O sea, ni yo la puedo creer, está un detallazo. ¿Cómo andas, mana? ¿Sí, Lesslie, Inventora? Sí. Y al productor Omar Suárez, miren qué bonito detalle, qué bonito detalle, mis señores, miren, un ramo buchón de rosas. Por la... la señal. Casi no tengo señal. Bueno, vamos, díganme si se traba o si se pausa o algo y lo cortamos y nos vamos a YouTube. ¡Saludos desde Venezuela! ¡Felicidades! ¡Ay, no! Y el marido, aquí está. Y aquí está mi amigo Erick, también. Oye, es que te iba a decir... Chuyito te va a marcar todo. ¿Qué más falta para salenar? ¿O sea, está malo todavía? Sí, faltan como cuatro los protagonistas. La papaya tabea está... Está bien, está malo. Pero no sé si ya me ha pasado. No creo. ¿Por qué me ha pasado a la prensa para este lado? ¿Cómo? Para donde tomaste la foto, la iba a pasar para el nuevo. O sea, es que no me ha pasado tampoco. Es que como hay mucha gente conectada, güey, de repente. ¡Ay, ya! ¿Cuándo vienes a San Juan? Dicenme. Yo creo la otra semana. Saludos desde México, hermosura. ¡Ay, estamos aquí! Aquí andamos en México. ¡Estamos aquí! ¡Ay, perra! ¡Qué hermoso, Ramos Buchón! Sí, sí, está hermoso, hermanas. Miren, está hermoso. Miren, ahí está. ¡Qué chingón, hermanas! ¡La neta! ¡Ay, no, qué bonito! Bueno, ese se va a quedar aquí en el Camerino para siempre. Y por siempre, y lo juro y lo prometo hasta que se acabe la obra de teatro. Así va a ser. Y que me la quieran, ¿quién chingó la vaquita? Ahí te... Me hubiera gustado que lo pusieran mejor en el... No, porque no me voy a cerrar la puerta. No, 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 en el banquito. Pues aquí está el banquito. Es que en el otro, pues no aguanta el peso, Kimberly. Ah, sí pesa mucho. ¿Qué? ¿Qué es este? No, siéntate. Es que no me aguanta. Felicidades, que tú te mereces eso y más. De verdad, gracias a toda la gente, hermanas. A toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que me ha... A toda la gente que me ha hecho ser Kimberly. Toda la gente que me ha hecho ser Kimberly. Sí. Pues gracias a ustedes. También Sergio del Aguila, a ver si te marca. Oye, Bob, ¿te has ocupado? Va a una escalerita, no estoy en un trato de talento. Va. Sí. ¿Qué pasa? Mira, me arreglaron la llena del hotel. Yo ya quise llegar arreglada. Pero ahorita para la función, ¿cómo ves el chonguito o me haces la cola? Me gusta. Como tú veas, como tú te acomodes. ¿No te has probado el tocador, dicho? No. A ver, pásamelo. Regil Estudio. Saludos. Voy a poner tu melena china. A ver, ¿cuándo me reyé? También te invité al día de hoy y no viniste. Ay, tiene de estas, ¿verdad? Sí. Mira. Ay, no, como Frida Kahlo, ¿verdad que sí? No, me gusta más la cola. Me gusta más la cola. Uy. Pues lo que podemos hacer es quitarte y hacerte. Sí, pero ahorita no. ¿O ya? ¿A qué es la función para los ocho? Ocho y media. Ocho y media. ¿A qué hora son? Diez para los ocho. Pues te había faltado que pasen varios de la alfombra. Sí. Yo digo que a las nueve. Cuando empiecen a ganar la tercera llamada. A la primera. Rompillitos. Sí. La primera y pues ya nomás me la pido. Oye, está muy todo ventilado. ¿Cómo creen? No, sí hay que soltar. No, no más me va a soltar la cola y aquí cosas así la han ido. Pero si hay que soltar la cola de ahorita de una vez, es para que estaba lloviendo. Bueno, ¿sabes qué pasó? Que Adri... Que se desmayó. Adri revisó las extensiones. Ah, ya, ya. Entonces lo que hay que hacer también hay que arriesgarte. Las extensiones ya no están risas. Están risadas. ¿Te acuerdas que dijimos? Ajá. Entonces hay que arriesgarte el cabello para que vaya loca. Ah. Ahorita vengo y llártelo. Sí. Con hotel, ¿qué te pareció mi vestido? ¿Bob? Ay, perra, me dejó abriendo. ¿Qué te pareció mi vestido? Muy padre, ¿te gustó? ¿Te gustó? Sí. De Rafael Contour, diseñador de México. A sus órdenes. Harto brillito. Sí, mira. Es que estos como que no... Y son originales y costaron bien carlos. ¿Son los que los pusimos a las piezas? Sí. Pero sí, por ella, por ella. Ah, también hay que taparte. Mira. Ay, qué bonitas. Ay, yo pregunto. Yo pregunto a toda poca. Es que es de lindo. Mira, otra. Ay, montana. Es un ramito. Ay, mi ramo, mira. Tus dos rosas. Un lindo, mami. ¿Cuántas serán tú? ¿Eh? ¿Cuántas rosas serán? ¿Eh? ¿Qué? A lo mejor, a lo mejor y 500, sí. ¿Ya le tomaste la foto y tú? Ya, ya te sé tu historia. Estoy muy feliz. Ay, si déjame hacer otra historia. ¿Por qué voy? No, a mí es insoportable con este ramo. La mera neta del planeta. Diego, Alejandro, saludos. ¿Qué dices? Banquito está bien así, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué dices de la casa? ¿Qué dices de la casa? ¿Qué dices de la casa? Ajá. Ajá. ¿Andas muy serio hoy? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Andas muy serio? Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien, bien y tú? Sí. ¿Qué padre o qué? Gracias. ¿Qué es el día? Hermanas, déjenme decirles que miren, obviamente ya estoy aquí en mi camerino y miren por lo que me recibió y bueno, no sé, estoy súper emocionada. Gracias a Omar Suárez, de Perfumente Gardena, que me dijo, miren, qué bonito ramo, miren, qué hermoso ramo y si usted lo viera aquí en persona es como un quince jardín completo en su casa, hermanas. Por favor, agárrele, que no me comporto. Es el que descontrolito de más. Ay, miren que se quita la cabeza y se la construye otra vez la perra. Ay, ya te sale en vivo. Sí, voy. Yo creo que me quito este vestido y me siento la batita. ¿Tu bata? Sí, la batita. Es que me tapó en el... Por favor, agárrele, que no me soporto. No me soporto ni yo. Ay, hermana, estoy bien contenta. Hermanas, déjenme decirles que miren, estoy aquí en mi camerino y miren colocando... Hola, quien dice, hola, guapa, Kimberly, ¿qué opinas del Team Tierra? ¿Qué buntas te ves? Ay, sí. Me voy a sacar a mi tabla, pero voy a quitar. No me viene la misma. ¿Eh? Hoy no vino la otra. No, es que me la llevé a la bar y me puse esa. Sí. Ahorita es nomás déjame, ahorita voy. ¿Cómo las cosas se acomodan en pan? O sea, no manches Ay no, es que está bien bonito Está bien bonito Hola amigo, ¿cómo están? Ay sí, mira Ni mi jardín tiene tanta rosa como el día a día ¿Cómo te digas? Ay está hermoso Ay sí Ya les va a notar Ya no la magia ¿Ya lista? Ya más que lista ¿Por qué no nos da tiempo? De lo de la coleta ¿No? Hermanas, yo me paso a despedir porque me voy a desvestir Y qué bonita te ves, gracias Kimberly, saludo Y recuerden venir a Perfume de Gardenia Viernes, hoy, domingo Aquí en el Teatro San Rafael Les mando un beso Y gracias por todo hermanas Qué bonita Y ahí está el gran amigo Eri Acompañándome Y mi Oscar Que no me fuente La que otra fue por unos invitados Les mando un besito Y todos los trucos hermanas Hagan sus comentarios Gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!